Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Estamos en qué? Vete conmigo, vete conmigo, vete conmigo abajo. Vamos a hacer la actividad de siempre que he hecho el de las 6. Mapa maldito, gente, mapa maldito. Primero que todos reportemos, sí. Vete conmigo abajo. Si, 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 lo que ibas a hacer, sí, si. Vete haciendo estrategias de hace 10 años, ¿sabes? Eh, 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 tranquilo, a tu padre menos. Eh, qué cosa. ¡Dime cuándo abre! ¡Hostia, no tengo! ¡Oh, no tengo, no tengo! Mira lo que tengo, narco. ¡Pero sea principal! ¡Marta! ¡Qué bueno que se me cago en la hostia! ¡Buenísimo, polo! ¡Qué bueno! ¡Qué buenos que son, por Dios! ¡Hostia, tengo uno en el archivo! ¡Joder, menos mal que eres buenísimo! Tengo uno en el archivo subiendo por piedra, mamá, seguro. ¿Un sándwich? ¿Un sándwich? ¡Madre mía! ¡Se me cago en las balas, Pablo! ¿Te pasa a ti si las fallas todas? ¡Tenían tres balas! ¡No, tres balas, dices! ¡Sí, tenía! No sé cuántas tenía, bro. ¿Las falla a dos? Si tenía pocas ya. Vale, a ver, panda y simios. ¡Mira todos esos bans, mierda! ¡Y los que quedan! ¡A la izquierda, un B! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡No es este, cala de este! ¡A la izquierda, un B, ok? ¡No, no, este está muerto, Narco! ¡No, no, este está muerto, Narco! ¡No es un B, no es un B! ¡Inside, ok? ¡Estoy con ustedes! Tenemos defusión, tenemos defusión en escuelas de Melo. ¡Malcón! ¡Muchas gracias, Narco! ¡Gracias! ¡No es mal que ha muerto! ¡Pero gracias, eh! ¡No muere! ¡Está en la oficina, creo! ¡Ah, es que tal! ¡Es que está en Colombia! ¡Llega tarde la información! ¡Ahí dile! Por eso, Narco, ahora ya en serio, ¿qué te ha perdido la situación? Está bien, pero es que de todas maneras, hicieron una estupidez, y sé que dos viernes seguidos, y sé que no iba, pues, sin impuestos, las cosas, en los almacenes. ¿Sí? Y se fueron todos como unos retrasados a comprar cosas sin impuestos, y subió esta mierda hasta el techo. Claro. Con un avión. Claro, obvio. También es cierto que no sé para qué hacer eso, ¿sabes? El presidente es un retrasado, por eso. Sí, sí, sí. Porque tú puedes decir, no... Se fue todo bien hasta eso. Ya. Porque tú dices, hostias, ¿qué podemos hacer para que cueste todo menos? Bajar, quitar el impuesto, por todo el mundo a comprar, ¿qué pasa? ¡Bum! ¡Más rebrote! Y me has infectado. Como dicen por acá, viejo, el que no la caga la entrada, la caga la salida. Pues la tiene que cagar. Sí, sí, sí. Y el presidente hizo todo muy bien, viejo. Pero obviamente... Ahí la cagó, ¿no? A ver, es como todo. Ah, tiene su fallida. Claro, pero también... Uy, no podía prever eso. Confiaba en que la gente fuera... No tenía por qué traer a toda esa gente y lo iba a hacer eso. Ya, ya. El Gassema no tiene escopetas ya, no. ¡Qué vida, bro! Ah, tranqui, ahora dime dónde te abro y que yo te voy a escopeta. Los puntos de siempre. Vale, vale, sí, sí, tranqui. Tengo un drone aquí conmigo. Y ahora te pongo. Tío, ¿dónde va con el puto drone, tío? Madre mía, vaya el puto dreja de los cojones. Pablo, acá, mira. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy bien, sí, sí. ¡Vaya enfermo, tú! ¡Vaya enfermo, tú! ¡Vaya enfermo, tú! Vale, ¿dónde es el arco? Acá. 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 En el final he hecho mucho ruido, tío. ¿Tiene un bathroom? ¿Inside un bathroom, ok? Tranqui, tranqui. Mato al de baño. Si pusieran baño, son míos, ¿vale? Y por si entran inside. Tengo un fuse acá conmigo. ¿Inside? ¿Puedes aguantar, aguanto? Oh, no. Sí, sí, aguanto, aguanto. No puedes ser agresivo. Vale, aguanto, aguanto. Muerto el de baño. ¿Aguantas, narco? Entró, men. ¿Está dentro? Vale. ¿Low? Vale. No, otra más. La que le he fallado la puta mierda de cuadrada, tío. Hay que le tirar yo entonces, ¿no tira a Zafía? ¡Ay, va! Tío, pues fallo mío, pensaba que había tirado a Zafía. A ver, me da igual realmente que se levantara aquí eso. Porque así aprovechaba para matar a los que estaban por ahí. Qué fenomeno. ¿Qué han hecho? Han tomado muy rápido el punto, ¿no? Habían dos personas en punto. No lo sé. Aquí ha venido el jackal muy rápido a punto. O sea, a punto, a baño. Ya he abierto él, me parece. Me quedo yo en punto, si queréis. Pero vamos. Yo es que me he puesto castle y me he quedado arriba, pero... Yo no sé. No, no, pues solo he quedado. Yo me quedo un punto. Pero hay que reforzar entonces. Si... Uf. Yo... Bueno, yo... Es que mi... Yo reforzo para arriba. Los míos. Vale. Para la fuente. ¿Sabes? No, para... Sí. Dice, en México no se ve que vaya a acabar la cuarentena. De hecho, la gente ni se lo toma como cuarentena. Y ya hay gente que se han ido de vacaciones como si no pasara nada. Aquí me ha dado lo mismo, ¿eh? Aquí se ha quitado la cuarentena, pero se vuelven a meter. O sea, eso es fijo, vaya. Vale. Lo he dicho. Defendéis si queréis igual, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí en punto. No, le he fallado muchísimas balas de cuadrado, pero muchas, tío. El tema de los estudios y demás, dicen que cuando volvamos y todo eso en septiembre, van a haber de eso, de distanciamiento y todo eso, ¿sabes? Sí, que va a ser una nueva normalidad. Va a haberlo de sí. Ahora cae los huecos, pódelo. Sí, sí, tranqui, tranqui. Cuidado. Esperemos que me dé tiempo. Corre, amigo, corre. Esperemos que me dé tiempo. No me huelen. Vale. Voy. No, no, tranqui. Bueno, vale. Vale. Otra vez baños, ¿eh? Sí, sí, limpio. Vale, chai, muerto. Bueno, poblete. Muy buena ahí arriba, narquito. Poblete. Vale, estaba un tiro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Qué suerte ha visto cómo me la ha llevado. Joder. No sé ni cómo me lleva ya. Me acaban las palas en las dos armas. Me dicen, ¿dónde te metiste en el vídeo del rock del caramelo? Dicen, no. Ya, tío, ya. Tereo pantanoso, ¿eh? Uf. Fíjate que eso es algo, ¿vale? Porque, no sé, a mí me gusta mentir o hacer una reacción a algo que ya he visto, ¿sabes? Porque, no, me parece feo y entonces no soy una reacción. Por eso, cuando me envían algún vídeo o algo, digo, ¿vale? Digo, me veo un par de segundillos, ¿vale? Digo, vamos a ver como qué tal. ¿Qué pasa? El primero segundillo se veía como súper gritado con sus cortes y tal. Digo, bueno, pues puede estar curioso, gracioso cuanto menos. Me pongo a verlo y en plan, ¡buf! Bueno, lo que veis, vaya. Uf. Una locura, la verdad. Un poco ahí fue duro. De hecho, Pablo lo vio conmigo antes de publicarse y... Bueno, yo, a ver. Ah, bueno, antes de publicarse, sí. Sí, sí. A mí cuando me pasó el vídeo, me dijo, mira, voy a reaccionar a esto. Bueno, he reaccionado a esto. Literalmente que cuando escuché la primera palabra del chaval, ya tiré el vídeo para atrás. Lo siento. No, tío, es que yo, joder. No sé. Pero también es cierto que tampoco es... No es de mirada, ¿eh? Ya. Pero que también te digo una cosa. Que tampoco es como ha hecho la gente de coger y ir a subir e insultarlo, ¿sabes? Porque eso no es así. ¿Vale? Porque además es lo que he dicho. En plan, vale, te puede gustar el vídeo o no, ¿vale? O al menos de lo que vaya el tema. Pero el vídeo está en sí, está bien hecho. ¿Sabe? Tiene el audio bien. Tiene la imagen y está bien grabado, ¿sabes? Que no que sea uno... Vamos a picar a este. Vamos a picar a la escalera a este, ¿vale? Vale. Tiene la escalera a este, ¿no? Ya lo tenemos. Ya no. Matadlo si podéis. Va a seguir ahí, 100%. Me voy ventilación, ¿vale? Sí, yo también. Muerto. Creo que era ese, no lo sé. ¿Es el de este? Sí. No lo sé. Eh... Ahí no lo pijan, ahí no lo pijan. Ahí no lo pijan, ahí no lo pijan. Hoy hay un... Muerto, uno en archivos. Melo, vamos a intentar entrar para la B, chavales. He matado a uno. Vale. He matado a Maestro, creo que era, Melo. Te graneo, te digo. Acá ahí te he matado. Vale, no hay nadie... Vale, tenemos al Maestro y la espina, Melo. No, Melo, creo. No me ha matado el sandwich, sorry, fallo mío. Eh, mitad de vida seguramente. Ah, no. Un cuarto de vida. Que le quita. Merda, fallo mío. El de sandwich está matado ahí, ¿no? Sí. Fallo mío. No me tiene que haber abierto tantísimo, tío. Tontería. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Tiene que haber abierto tantísimo? Lo tiene. Cúsele, Pablo. Cúsele. Nice. Ah, que eres tú. Bueno. Bueno. Bueno, bien. Bueno. Bueno, bien. Muy bien, Narcos está imparable, muy bien Me tiene que meter con él Pedaleando ¿Qué te ha matado el de Sandwich, dices? ¿Melon? Sí, pero nada, eso es fallo mío He escuchado perfectamente como ha abierto Como se ve que me iba a piquear y lo que he hecho en vez de hacer un fast pick Y hacer un prefire Ha sido un prefire, pero abriéndome muchísimo Saliendo de la cobertura, eso es fallo mío totalmente Y si es lo que te digo, o sea El tema del vídeo, tío, pues si no te gusta Pues no pasa nada, pero el mostrador se lo ha llenado El vídeo de dislike, bueno, a ver, el tema de like y dislike Vale, pero el tema de los comentarios súper negativos, tío En plan, hacer daño, en plan ¿En serio queréis luego que haga cosas con la gente? ¿Para qué hagáis esto? No tiene sentido Por cierto, Poblete, seguramente dentro de poco Hago un reaccionando a ti No, no, yo te dije ya que es No, no ¿Quién es que ponga hoy todos los vídeos en oculto? Yo los pongo a mí, igual A ver, un reaccionando a ti, pero de ahora ¿Sabes? Claro, claro, en plan Bueno, reaccionando al Me tienes que decir el título Bueno, me lo dices tú Caramelo, por favor, vaya a grabar este vídeo Me puedes incluir, gracias Que cuando vaya a grabar este vídeo Este vídeo, que lo incluya Ahí, plan que ya también se viene Listo, Caramelo, por favor Un invitado especial, por favor Un invitado especial Quiero ser parte de ese vídeo, Caramelo ¿Qué vas a reaccionar tú, Demi? Si no es vídeos antiguos No quiero que hablen de mi hijo Y por las espaldas de él El vídeo que seguramente se llame Reaccionando al creador de contenido Más joven No, reaccionando a la rata más grande de España No, la he más rata Nice Muy bien, me gusta mi equipo Dios Me gustaría, me da eso Me meta ahí Qué malo que soy, hostias Me va a picar, no me va a picar Soy un mongolo, tío Nada, le he pegado a ver una tontería, tío Vale Nice Nice Qué buen Siempre Fire, hostias Y perdimos, perdimos En Pablon, tienes razón Tú me has dicho ahí, ¿cómo has saltado? No te puedo Ven, hombre, ven Buenas, chavales Tío